En este mundo se dice que nada es verdad ni nada es mentira, sino que todo depende del color del cristal con que se mire. ¿Es eso cierto? Pues hoy vamos a acercarnos a esta tesis desde la experiencia de Nathanael. Amigos, amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos una mañana más de domingo. Hoy vamos a tratar un nuevo capítulo de la serie sobre encuentros de Jesús y vamos a hablar del encuentro de Jesús con Nathanael, un hombre particularmente escéptico, con prejuicios, pero que se quedó deslumbrado al conocer a Jesús. Pero primero vamos a escuchar una canción de Jessica Martins. ¿Quién podrá expresar lo que eres tú? Y aún el sol en su esplendor brilla como tú. ¿Quién podrá decir que no eres Señor? Si en mi vida pueden ver tu poder y amor en las tormentas me das paz y secas mis lágrimas. Oh Dios, si caigo me levantas. Si debes hoy me amas. Oh Dios, 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 si debes hoy me amas. Mi Cristo, descanso en ti, jamás te dejaré de amar En las tormentas me das paz y secas mis lágrimas Oh Dios, si caigo me levantas, si de mi sol me amas Muchas gracias Jessica. Si queréis seguir escuchando a Jessica Martins podéis hacerlo en su CD titulado Luz Admirable. Pues como hemos dicho al principio vamos ahora a tratar el encuentro de Jesús con Natanael y para ello tenemos con nosotros a Jesús Cerezo que es pastor evangélico y empresario, bienvenido y a su esposa Esperanza Suárez que es locutora y colaboradora nuestra en el programa Mundo Protestante de Radio Nacional de España Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Pues Esperanza y Jesús de verdad muy bienvenido, gracias por apartar este tiempo ¿Qué os parece si antes de empezar a hablar de este encuentro de Jesús con Natanael lo vemos en la serie de la Biblia Visual? Vamos a verlo. Felipe buscó a Natanael y le dijo Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José Aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas De Nazaret, replicó Natanael, acaso de allí puede salir algo bueno Ven a ver, le contestó Felipe Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba comentó Aquí tenéis un verdadero israelita en quien no hay falsedad ¿De qué me conoces? le preguntó Natanael Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto ¿Qué me conoces? le preguntó Natanael Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Declaró Natanael ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas Y añadió Ciertamente os aseguro que veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Bien, pues es evidente que han hecho un trabajo excelente los productores de la Biblia visual ¿Qué sabemos acerca de Natanael? ¿Quién era Natanael? Bueno, yo creo que lo primero que hay que saber es lo que significa su nombre Yo creo que en los significados de los nombres se dice mucho Y Natanael significa don de Dios Así que ya de primeras es como que vamos bien encaminados Después que era discípulo de Jesús Era amigo de Felipe Era un hombre, yo creo que era un hombre bastante íntegro Era un hombre conocedor también de la ley de Dios Sabía de dónde venía, cuándo vendría el Mesías Sabía dónde estaban las palabras que hablaban de él Los profetas, Moisés O sea, él conocía realmente lo que significaba ser un verdadero judío Un verdadero conocedor de la palabra de Dios Entonces, Natanael para mí era uno de esos hombres que buscan la verdad Desesperadamente y que luchan por vivir en la verdad Y yo creo que se sorprendió mucho al conocer a Jesús De hecho, es sorprendente también que Bueno, da la sensación de que tiene algunos prejuicios en cuanto a la ciudad de Nazaret, ¿no? Sí, él sabía que el Mesías era de la familia de David Y no podía entender que en un pueblo tan pequeño como Nazaret Un pueblo ahí en la montaña Pudiera venir a alguien tan importante como el Mesías, ¿no? Entonces, él sabía que, no sé, estaba un poco sorprendido Que de esa ciudad tan pequeña, tan significante Pudiera venir a alguien tan importante como el Mesías, ¿no? Por eso yo creo que se quedó un poco... Cuando dice esto de Nazaret puede salir algo bueno Claro, claro, él estaba un poco sorprendido de todo eso Porque realmente, como buen conocedor de la palabra de Dios Él sabía que tenía que haber algunas pruebas, algunas evidencias Que hablaran del Mesías, ¿no? Y entonces, en una ciudad tan pequeña y significante ¿Cómo iba a haber a alguien tan importante, no? ¿Qué os parece, volviendo al texto? A mí me gusta la respuesta que Felipe le da a Natanael Cuando le dice, pero de Nazaret puede venir algo bueno Entonces, Felipe le dice, ven y ve ¿Qué os parece esta respuesta tan contundente? Tan breve, pero tan contundente de Felipe A mí me llama la atención la amistad que Felipe tiene con Natanael Yo creo que Felipe era un buen amigo Porque, fíjate, no se pierde en largas disertaciones espirituales No trata de discutir con Natanael No intenta convencerle algo muy importante No intenta que tienes que creer lo que yo creo, ¿no? Sino simplemente le da una respuesta corta, concisa, pero contundente Ven y ve Yo creo que es la más corta invitación que encontramos en la Biblia Aunque creo que si pensamos en más corta todavía está la de Jesús Que simplemente lo dijo con una palabra, sígueme, ¿no? Pero me parece unas palabras, francamente, concisas, pero importantes Además, yo creo que es la mejor manera de demostrar a Jesús Ven y ve Porque hay muchas filosofías, hay muchas palabras Puedes decir muchas cosas Pero la evidencia es lo que marca la diferencia Cuando Natanael se encuentra con Jesús Jesús le dice, bueno, aquí tenemos a un verdadero israelita Donde no hay engaño, es como decir Aquí tenemos un israelita de pata negra Y Natanael se sorprende, ¿por qué se sorprende? Yo creo que Natanael, como sus amigos estaban envueltos en ese tiempo En el momento en el cual Juan Bautista estaba hablando Estaba predicando Y entonces, como yo he dicho antes Natanael era un hombre buscador de la verdad Yo creo que era un hombre que íntegro Y que intentaba, realmente intentaba vivir los mandamientos Según estaban en el Antiguo Testamento Y cuando Jesús le habla y le dice Yo te vi debajo de aquella higuera Yo muchas veces he pensado ¿Qué estaría haciendo Natanael debajo de aquella higuera? De aquel árbol ¿Qué estaría hablando? ¿Qué estaría meditando? Yo creo que estaba haciendo una reflexión De cómo intentar vivir esos mandamientos Y no poder conseguirlo Entonces, se sorprendió A mí me parece que Natanael se sorprendió De lo sobrenatural de Jesús Cómo es la diferencia con todos aquellos maestros Con toda aquella gente que enseñaba Pero Jesús tenía algo sobrenatural Que yo creo que fue lo que le sorprendió Y eso, por eso, reconoció que Jesucristo era el Mesías También yo creo que Natanael se da cuenta Que Jesús le conoce Sin que antes se hubieran visto Y en un mundo como el nuestro Con ya 7.000 millones de personas ¿Jesucristo es capaz de conocer a cada persona? Que sí, es capaz Es capaz de conocer todo y a todos Y no solo eso, sino todo de todos Déjame, si me permites, José Pablo Me gustaría leer dos versículos de la Biblia Se encuentran en el Salmo 139 Los versículos, los primeros Dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Y este pasaje, estas líneas que vienen ahora Me encantan Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda O sea, antes de que yo hable Él ya conoce lo que yo voy a decir Lo que yo estoy pensando Siete, has dicho, 7.000 millones de personas No solamente conoce esa cifra Sino aún conoce a los que todavía están por nacer Él es omnisciente, lo conoce todo de todos Y cómo puede afectarnos a nosotros Y a nuestra audiencia esa realidad Yo vuelvo a repetir Felipe y Natanael vieron en Jesús Esa persona que conocía su intimidad Hoy en día es difícil hacer entender a las personas Que hay cosas que no se pueden entender Que se reciben con el corazón Jesús habla a las personas y habla a su corazón Y la lucha mayor que hay hoy Es la lucha que tenían entonces aquellos discípulos La fe y la verdad La razón y la mente Esas cosas luchan todo el tiempo Y siguen luchando hoy Por eso hay cosas que no se van a poder entender Se van a tener que aceptar Y recibir por la fe Y eso es lo que va a marcar la diferencia Entre un Dios religioso y un Dios personal Eso es lo que va a hacer la diferencia Entre ese Jesús histórico Y ese Jesús que llega al corazón Y eso fue lo que marcó la diferencia con Felipe Y con Natanael Vieron a ese Jesús que cambiaba Y tocaba los corazones De hecho vemos en Natanael una transformación Y por lo que leemos Él pasa del prejuicio a la adoración A Jesús y le dice Tú eres el Hijo de Dios Se rinde ante la evidencia Hay personas a las que les cuesta mucho más creer Que otras Es la lucha constante Porque el ser humano Tiene una lucha toda su vida Desde que nace hasta que muere Entre la fe y la razón Lo que tú crees que es razonable Lo que tú puedes entender y comprender Y puedes tocar y palpar Y lo que es la fe que no comprendes Pero tú sabes en tu interior Que tienes que aceptarlo Ese es el planteamiento Que los discípulos de Jesús tenían Y es el mismo planteamiento Que Natanael tenía Veía a Jesús Y estaba todo lo que había oído Lo que sabía Lo que conocía Pero ahora estaba un Jesús Que hacía cosas diferentes Con un planteamiento diferente Y que llegaban al corazón Y que le conocían íntimamente Y así es como quiere Jesús Conocernos íntimamente Tenemos que acabar Desgraciadamente Si hubiera que resumir Este encuentro De Jesús con Natanael En dos buenas noticias Una para Jesús Y otra para Esperanza ¿Qué es lo que ¿Cómo lo resumiríais? Para mí La mejor noticia De este encuentro Es que Lo voy a aplicar A mi propia vida Y después Las personas Que están escuchando Y viendo Pueden aplicarlo también A las de ellos Es que Hay una persona Que se llama Jesús Que me conoce Personalmente Y que no me juzga Que me ama Tal y como soy Y aun sabiendo Como soy Decide apostar por mí Y seguir amándome Eso a mí Me cautiva totalmente Yo Creo que Como has dicho antes Dios conoce las personas Dice que Isaías dice Que conoce las estrellas Y las llama por su nombre O sea La preocupación de Dios Por los pequeños detalles De tu vida Está en él Y Dios quiere preocuparse También por los pequeños detalles De la vida De cada individuo Pues confiamos Que muchos De los que nos estaban Viendo esta mañana Puedan también Encontrar a ese Jesús Cercano Personal Que encontró Natanael Muchas gracias Esperanza A vosotros Por compartir este tiempo Con nosotros Gracias Pues tenemos que marcharnos Ya Pero antes de despedirnos Queremos animarte A leer la Biblia Y si no lo tienes Te regalamos este Evangelio De San Juan Solo tienes que llamarnos Al teléfono 91 743 4400 Y te lo haremos llegar gratis Porque es un regalo Que hacemos Para promocionar La lectura de la Biblia Y al teléfono Repito Al que nos podéis llamar Es el 91 743 4400 Y si te ha gustado Este programa Puedes volver a verlo En nuestra página web Que es www.buenasnoticiestv.org Ahí también puedes escuchar El programa Mundo Protestante En el que colabora Esperanza Que ha estado con nosotros Esta mañana En Radio Nacional de España Todos los domingos A las 5 de la mañana Pues volveremos La próxima semana Y en esta ocasión Vamos a visitar La Iglesia de los Artistas En el centro de Madrid Va a ser muy interesante Así que no os lo perdáis Gracias Gracias por vuestra compañía Y no lo olvides Tú vales mucho para Dios